Dele, dele Dele pues Por mi que se mame un huevo Yo estoy el de la con todos los seres A mi me vale ver que me digan un mal Yo soy el duro que te da por a Bueno salio mi amada Y la chori Que lo que que quiere de eso Y la madre Y que me la coma el queso Y la chori Que lo que quiere de eso Y la madre Que me la coma el queso En una punto cuarenta En una punto cuarenta En una punto cuarenta Y para apoyar a la cabeza cualquiera En una punto cuarenta En una punto cuarenta Si no se ha reportado gringo que no tiene votado Vayan creticos